Bueno, desde inicios de este segundo semestre hemos estado presentando en las distintas escuelas de la localidad esta propuesta que, como bien decías, es en conjunto con el Consejo Deliberante de Viedma y con el aval y el apoyo del Ministerio de Educación de la provincia, en la cual los estudiantes de cuarto y quinto año están trabajando en la elaboración de proyectos de ordenanza en sus distintas variedades en base a inquietudes que ellos mismos manifiestan y empiezan a trabajar, buscan los antecedentes normativos, es decir, si hay existencia de ordenanzas al respecto y trabajan grupalmente, eso es uno de los requisitos en la elaboración de estos proyectos que van a ser presentados al Consejo Deliberante, es decir, no se trata de un ejercicio sino que es un ejercicio de ciudadanía tal como establece en nuestra Carta Orgánica el artículo 123 de Iniciativa Popular, por lo cual el proyecto ingresa a su tratamiento parlamentario con todas las garantías y la rigurosidad que tiene este proceso. Salen allí preocupaciones siempre vinculadas al uso de los espacios públicos, al tránsito, al cuidado del ambiente y actividades de recreación que se pueden realizar en la localidad. Y después de conocer el propio ejido de Viedma, vieron que nosotros tenemos, a veces pensamos solo en la parte urbana, pero Viedma tiene casi 90 kilómetros de costa atlántica, tiene también participación de la ruralidad y de lo urbano, así que es muy amplio todo lo que pasa en un ejido municipal. Así que están saliendo cosas muy interesantes, cada grupo ya están en la etapa de elaboración, han definido los temas y entendemos que más o menos a fines de septiembre, inicios de octubre, ya vamos a tener la posibilidad de que ellos ingresen los proyectos al deliberante para que sean tratados en las comisiones y puedan tener también una devolución para ajustar aquellas cuestiones de forma o de fondo, para que el proyecto llegue, digamos, bien formadito para el momento del tratamiento. ¿Hay antecedentes aquí en nuestra comunidad, acá en la ciudad de Viedma, de proyectos de este tipo? Que yo recuerde, no. Lo que sí sabemos que desde la reforma de la Carta Orgánica, en el año 2010, no han ingresado por iniciativa popular proyectos al Consejo Deliberante. Para ello, digamos, lo que establece nuestra Carta Orgánica es que un 1% del padrón, que hoy estaríamos hablando más o menos de 500 personas, tienen que rubricar el aval al proyecto. ¿Cuántas escuelas están participando ahora? Mirá, hasta ahora tenemos más o menos 5 que están elaborando proyectos, de unas más o menos 18 escuelas secundarias que hemos presentado a la propuesta, pero todas tienen, digamos, las herramientas. Así que vamos coordinando y comunicándonos semanalmente con cada una de ellas y así que todavía no sabemos cuántas van a participar en total.